Bueno, pues seguimos con poda y hoy con poda de viña. Estamos podando las viñas porque, como sabéis, también hacemos mostillo y entonces, bueno, pues la viña, nos hace falta la uva para hacer ese mosto y después el producto mostillo. Y Juanjo, que es quien nos cede la viña, nos está haciendo aquí una masterclass de poda y, bueno, pues todos vamos aprendiendo porque, claro, esto es novedoso para padrina, el caso de la viña, pero ya veis, aquí estamos aprendiendo a toda velocidad, que esto es muy relajante, de lo de la viña. Fíjate que la que guardamos para producción es esta, ¿no? Pero esta va para abajo. Va para abajo y la otra va para arriba. Y esta va para arriba. ¿Cuál es la que hay que guardar? La que va para arriba. Quitamos las brocadas de estas flojas, dejamos la buena, que es esta, la más recta, con una ciega y una arriba. Y aquí lo mismo, te vemos, la buena es esta, ¿no? O guardamos esta otra, ¿cómo lo ves, Cecilio? ¿Qué prefieres? Es que esta es la vieja y está más... Pues quítala, quítala, quítala vieja, muy bien. El pulgar es un poco... Sí, pero está bien. Sí, pero bueno. Y aquí el de abajo también nos lo guardamos. Guardamos el de abajo y una ciega y una arriba. Y aquí el de abajo también nos lo guardamos.